Hola chicos, desde Vietnam, aquí con carras a la moto, a los mandos, estamos en la tranquila y paralelíaca Hanoi, ya no sé ni dónde estoy, en Vietnam, fijaos chicos, no te mueras ahora, que llevas la moto, estamos buscando parking, para la moto, fijaos. Bien chicos, aquí estamos, fijaos bien, si Tailandia es un caos, esto ya es indescriptible, pero a menos mal que yo me hará y de 700 euros, gran protección, exactamente, me han puesto un orinar en la cabeza, ¿Cómo? ¿Cruzar? ¿No? ¿Hemos de acrabar ahora? Sí, acá para allá, pues acá para allá, acá hay problemas, cuidado, que mancho, mujer embarazada, mujer embarazada. Fácil.